Conoce a Toño Echevarría. Toño Echevarría García es un gran empresario. Ha vivido en Nayarit y quiere seguir viviendo en Nayarit. Es una gente sencilla como nosotros. Y además es un hombre que no sabe mentir. Es un hombre muy derecho. Siempre está viendo la manera de que tengamos un sueldo justo. Tiene una nobleza así, auténtica. Él quiere a Nayarit tremendamente. Este es Santiago. Toño Echevarría, precandidato a gobernador PAN. ¡Gracias!